Una cifra récord de contagiados exhibió este jueves en la región justo un día antes de entrar en cuarentena total, alcanzando los 67 casos nuevos. La cifra elevó a 682 los casos positivos de COVID-19 en Tarapacá, lo que la sitúa en el séptimo lugar a nivel nacional. En relación al número de camas críticas disponibles, la región alcanzó un nivel precisamente crítico, con solo cuatro camas de un total de 26 que se han dispuesto. Hoy día, al menos la información que nos presenta el servicio de salud, obviamente el hospital de Iquique, que existen un total de cuatro camas disponibles, de un total de 26 que han sido, digamos, reconvertidas. Además de las camas reconvertidas, que subió de 8 a 26 el número disponible, el Ceremi señaló que se ha contratado al personal necesario para manejarlas. Y para eso es que se ha hecho la contratación de médico, enfermera, quinesiólogo y todo el staff profesional, TENS, técnico de enfermería también, para de tal manera poder dar los soportes necesarios. En relación a las cifras, el récord que registró la región también se alcanzó a nivel país, que llegó a 2.301 casos sintomáticos y 358 asintomáticos. En total, 2.659, uno menos que el día anterior. En otro ámbito, y respecto de los salvoconductos que se deben sacar en cuarentena, el intendente señaló. Tenemos dos tipos de documentos. Un documento, ¿no es cierto?, que es el salvoconducto, que es el que uno saca cuando está en toque de queda, y por lo tanto, si una persona lo necesita, tiene que sacar el salvoconducto. Y el permiso temporal individual es el que se saca durante las 5 de la mañana y las 22 de la noche, para que las personas puedan desplazarse a algún lugar, dado lo que determina la situación que se encuentra en la persona. Este jueves, además de largas filas en los supermercados y en el terminal agropecuario, también se constató aglomeración de personas en la primera comisaría de carabineros, lo que causó extrañeza al jefe de la defensa. Y esto da el inexplicable temor de la ciudadanía ante una posibilidad de desabastecimiento u otro tipo de medidas. Yo al respecto les debo recordar que la cuarentena tiene considerado y autoriza 7 permisos semanales, dentro de los cuales hay dos que permiten que las personas vayan a su supermercado, hasta por un lapso de 3 horas cada uno. En el bando publicado este jueves, el general Paiva establece la forma en que va a funcionar el comercio durante el tiempo de cuarentena. Dentro de esos servicios esenciales está considerado el rubro de los alimentos, por lo tanto las ferias libres y la quebradilla en especial, como te indica, van a seguir funcionando en lo que es venta de alimentos, productos alimenticios, y en los horarios que están dispuestos y que fueron acordados en otros bandos anteriores. Finalmente, el Intendente Regional formuló un llamado al autocuidado y al respeto de estas medidas. Esta es una medida súper extrema, pero que efectivamente necesitamos que la colaboración de cada uno de nosotros, si no es necesario acudir a un salvoconducto, a un permiso, si bien van a estar los permisos temporales individuales, los salvoconductos están disponibles, en que sea absolutamente necesario usar lo que lo usemos. Este va a ser, yo creo, el desafío más grande que va a asumir Tarapacá y en especial cada una de las familias y de las personas de nuestra región. El Ceremi de Salud, por su parte, señaló que la comunidad no puede confiarse en la capacidad de respuesta del sistema, sino que debe evitar al máximo la posibilidad de contagio.